Muy buenas a todos curiosos y bienvenidos a misterios científicos Como vi que el anterior vídeo de esta serie os gustó bastante he decidido hacer la segunda parte y aquí la tenéis Estas son 7 cosas que no sabías del universo, parte 2, empecemos Número 1 Nuestro planeta Tierra tarda 365 días en completar la órbita alrededor del Sol, sí, esto todos lo sabemos Pero me apuesto de que no sabes cuánto tarda el Sol en completar la órbita alrededor de nuestra galaxia Esta cifra está alrededor de 225 millones de años y la última vez que el Sol hizo esta órbita en la Tierra aún existían los dinosaurios Y tenía esta apariencia Número 2 Los astrónomos han descubierto el diamante más grande de la Vía Láctea, que es un bulto enorme de diamante cristalizado y es llamado BPM 37093 Este planeta se encuentra en la constelación de Centauro, tiene más de 25.000 kilómetros de diámetro y el dato más asombroso es que tiene 10.000 millones de trillones de kilates Sí, 10.000 millones de trillones, pero si esto no te resulta increíble, solo se encuentra a 50 años luz de nosotros Así que si quieres destrozar la economía en la Tierra, pues ya sabes cómo hacerlo Número 3 Lo más rápido del universo es la luz, de eso no cabe la menor duda, pero hay otros objetos que también se acercan a esas velocidades astronómicas Dentro de la categoría de estrellas de neutrones tenemos los pulsares, que son un tipo específico de estrellas de neutrones, que son muy rápidas y pueden llegar a alcanzar 70.000 kilómetros por segundo que es aproximadamente el 23,3% de la velocidad de la luz, y eso que la luz no tiene masa Número 4 Sin duda, el objeto más complejo de todo el universo conocido es el cerebro humano, que es un órgano que cuenta con más de 100.000 millones de neuronas y alrededor de un cuatrillón de conexiones, aunque todavía sabemos poco acerca de cómo funciona Pero esto no nos impide saber qué es lo más complicado que hemos descubierto hasta la fecha Gracias a él, podemos formar el lenguaje, la cultura, la conciencia o la idea de sí mismo, la capacidad de aprender y también de reflexionar sobre nuestro lugar en el universo Número 5 Esto es más una teoría que una verdad, pero varias ramas de las matemáticas, la mecánica cuántica y la astrofísica han llegado a conclusiones de que nuestro universo es solo uno más de muchos, que podrían coexistir en un multiverso Y aunque estos son conceptos que parecen sacados de la ciencia ficción, en realidad están demostrándose las soluciones más elegantes a los problemas planteados de cómo funciona el universo Número 6 Aunque esto también suena fantasía, en realidad casi todos los elementos que se encuentran en la Tierra fueron creados en el núcleo de alguna estrella ardiente Por lo tanto, nuestros cuerpos están hechos de polvos de estrellas, básicamente Si aún tienes dudas sobre si toda esta fantasía es cierta, te invito a que busques información sobre el nitrógeno que tenemos en nuestro ADN, el calcio de los dientes o incluso el hierro de nuestra sangre ¿De dónde viene todo eso? Pues básicamente de las estrellas ya colapsadas en el pasado Número 7 Trapistuan es una estrella enana, ultra fría y está localizada a 39 años luz de la Tierra También es llamada por el nombre que ven en la pantalla, que parece más una cuenta de banco que un nombre, la verdad Lo que hace especial a este sistema planetario es la gran posibilidad de albergar vida Cuenta con 7 planetas, de los cuales todos podrían de alguna forma albergar vida, unos más que otros sí, pero todos Y me atrevería a decir que la probabilidad de que tenga vida, ojo, no vida inteligente, sino vida orgánica, es del 50% Así que ya veremos lo que nos cuentan en el futuro sobre Trapistuan Aquí acaba el vídeo, y quería decirte que si no quieres perderte el siguiente vídeo, suscríbete al canal Si te ha gustado el vídeo, puedes compartirlo en tus redes sociales, así lo verán tus amigos también, y me ayudarías a crecer Muchas gracias por ver el vídeo, que tengan un muy buen fin de semana, y nos vemos el próximo viernes Hasta luego